...está contemplada toda la casta de los tres poderes. Y creo que este es el tipo de ley que necesitamos para hacer verdadera justicia social. Porque hasta aquí lo que hemos vivido es la injusticia social. Para los jubilados, para los empleados, para toda la gente que vio desde su casa como vergonzosamente se levantaron todos el sueldo acá en 46 segundos. Yo tuve que estar una semana dando explicaciones, que me levanté 46 segundos al salón que está contigo aquí. Y no estaba ni enterado que se iba a dar ese aumento de sueldo, porque por supuesto a mí no me lo contaron. No me lo contaron porque saben cómo pienso, no me lo contaron. Entonces, ¿sabe qué, señor Presidente? Y yo quiero que todo el pueblo argentino se entere del proyecto de Mayán en el artículo 2, que nada supere los 10 salarios mínimos, que son 2.600.000. Y que sepan todo cuál es la postura de este Senador, que vino en serio a combatir con la casta. No a ser cómplice como todo el mundo quiere seguir con este juego perverso de no cambiar nada y de hacerse todos los distraídos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, senador Paul.